1, 2, 3, come on! Ok, hola Youtube Hoy Estamos en algo diferente Vamos a jugar Lego Legacy Bueno, vamos a Pasar a poner todo esto y Nos vemos Bueno amigos, ok Ya hemos podido hacer eso Así que Como verán ahorita Este, según yo De hecho, vamos a bajar un poquito el volumen Ok, miren, vamos a ver Bajo todo esto Ok amigos Eso es básicamente la historia Ok Los diálogos son algo Chistazos Vamos a mandar Bueno, vamos a Pasar a jugar Apenas vamos Dejen ver así Si le puedo bajar Ok Listo Ok, vamos aprendiendo Más o menos el tutorial Ok Ok Estaba haciendo El tutorial Vamos aprendiendo Como les comentaba Yo que Este, no me acuerdo Más o menos cuándo Pero había metido Una nueva actualización De este De El Aquí en el juego De los De los Cazafantinas Que los habían puesto Ok Ok Ya A ver Sigamos con la historia Ok 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 Amigos Vamos a construir algo Lo primero que Lo primero que Lo primero que vamos a construir Va a ser Ok Es como una tienda Ok 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 Vamos a abrir este Sobre Ok 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 Tenemos 10 piezas Para el Criminal Shock Ok Ok Rock screen Continuar Que buena música De fondo amigos Ok La construirla Y tenemos El Criminal Shock Ok Ok Tenemos Su Esta habilidad especial Ok Poniendo así Ok Bueno Esto más o menos va a ser de lo que De los personajes que podemos ir desbloqueando Y aquí está Sus habilidades Que haría traerles al canal este juego Porque nos junta las cosas que nos gustan A nosotros Que son los gameplays Y Los legos Que es más o menos de lo que va a traer En nuestro canal Así que dije ¿Por qué no subir esto? Miren Vamos viendo Que tenemos Estos 3 Y como les comentaba Los Hacefantasmas Y Pegajoso Y yo soy Un fan de ellos Han llegado aquí Hecho Nunca supe Por qué Al inicio no los ponían Pero bueno Lo importante Es que ya están Aquí en el juego Vamos a ir A ver Vamos a checar las tareas Obviamente con estos tres, porque son los únicos personajes que tenemos, si tuyéramos más seguramente pondremos más, a ver, vamos con la historia. Ok amigos, pues vamos a intentar ganar, porque este juego es algo, yo lo tenía antes, pero no sé que lo hayan cambiado, porque no estuve en la nueva actualización. Me dejó un poquito de juego, pero, y que vamos a empezar juntos con aquí el canal, para traer esta nueva serie. Así que, pues bueno, estamos aquí. Ok, ya vamos viendo esto, así que pues vamos a atacar a los ataques. Hay que coger los ataques. Ok, vamos a seleccionar a la para médico, vamos a aventar un huevazo. Ok. Bueno, amigos, yo creo que empezamos con algo, vamos a seguir con algo fuerte. Este ataque es muy bueno. Por lo visto. Ahorita no veo mucha necesidad de apurarnos, así que otros hacen azul. Ok, ahora vamos a hacer. Bueno. Vamos bien, vamos bien. Estaríamos ganando nuestro primer round, pero no se escucha, no puede que se esté apurando a los audífonos. Bueno. Ya completamos la 1.1, la misión 1.1. Ok. Buenas recompensas. A ver. Ok, estos pergaminos, estos que estoy diseñando, son para mejorar nuestros personajes. Es bueno saberlo, ya sabemos cómo mejorarlos. Miren eso, amigos. Qué bonita pantalla. Bueno, salió por unos segundos. Ok. Ok. Ah, qué bonita música. Ok, vamos a intentar mejorar el excursionista. Porque si este es el primero, pues yo vería que sería algo bueno, mejorarlos por partes. Así que sería, bueno, empezar por uno. Uno por uno. Y vamos a mover para acá. Y vamos, pues, para arriba. Ok. Ya mejoramos esto. Y aquí está la descripción de sus mejoras. Ok. Ok. Nuestra misión en esta serie va a ser obtener a los cazavantagmas. Que son estos tres. Este también rey. Y para no dejar a todo el equipo atrás, también la pegajosa. Así que, pues, bueno. Esa va a ser nuestra misión en esta serie. Ok. Vamos a construir el tablón de los cazavantagmas. Y aquí, amigos. Eh, sigamos el resto de aquí. Ok, amigos. No sé si estaría bien. Vamos a moderar el sonido un poco. Aquí, a ver. Aquí. Espérenme. Unos momentos. Ok, ya. Negocio. Ya moderamos un poquito el sonido. Pues, ahora sí. Vamos con lo bueno. Con el gameplay. De hecho, no sé de cuánto vamos a hacer esta serie. Bueno, ya iremos viendo. Ah. Ah. No pero lo bueno. No me gusta. Ah. No me gusta. Ah. 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 no cuenta, vemos que del fondo esto es como una combinación de lego con por así decir habitaciones de la duna casa, porque atrás empezamos a ver como botes de pintura ok amigos vamos ok vamos, creo que hay que empezar algo fuerte es que ya me molestó, vamos mira perdón por que no se le hagan el choque, pero si sacó mi brazo, tenemos una nueva habilidad ok amigos, soy un pollo gigante que, que buena habilidad que bien amigos, con toda transmisión somos más pergamino que mejor, nos viene muy bien ok amigos, podemos tener una astronauta ok, continuamos ok, vamos a ver esto regresamos a la casa ok, que bueno ok amigos vamos primero a héroes, porque creo que hemos desbloqueado a un astronauta si, si amigos, desbloqueamos a un astronauta, eso nos viene muy bien, nuevos héroes ok pues vamos a conseguirlo, se llama el astronauta 3 eso me recuerda a la película de lego si, esta había un personaje llamado benny, si no me acuerdo que era como este, pero de color azul y en la nueva película habían secado un teleno, había muchos como estos ok, un dato curioso comenten si quieren que hagas curiosidades de este juego y vamos a ver en las tareas que tenemos ok, tenemos 500 pergaminos el logro el que tenemos para estos eso no es ahi, está bien, bien no queremos ir a la tienda por el momento bueno, me parece que tenemos que ir a la tienda a ver el sorbes y recursos ok quede bien saber esto podemos obtener cosas cosas desde la tienda pero nosotros lo vamos a hacer limpio limpio y justo que amigos, yo creo que esta seria la introduccion a a la nueva serie vamos a jugar una misión mas vamos oh, de hecho, miren si se dan cuenta aquí se ve como un piso de una casa asi que pues viene bien las curiosidades que hay si mmm no 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 que bastante bien. Tenemos más enemigos. Esta, esta que está aquí, creo que esta es la que cura. Si recordamos al inicio, en el tutorial, se supone que está curada, así que hay que tener cuidado, ya que no curan los otros enemigos. Oh, ok, ese ataque es muy bien. Ah, ella también se puede curar. Bueno, hay que eliminarla, no es posible. Ok, listo. Amigos, ya no nos asaltan enemigos. Vamos a atacar con los formados después. Listo. Ok, amigos, hemos ganado. Ok, amigos. Tenemos más cosas. Ok, más historia. Bueno, amigos, este pues, esto sería todo por el episodio de hoy. Ya dimos la introducción a esta gran historia que íbamos a hacer. Vamos a completarla. Bueno, vamos a intentarlo. Si es apoyada, pues, obviamente, seguiremos subiendo esta serie. Así que, pues, bueno, amigos, esto sería todo. Y yo me despido con un nuevo nivel. Adiós. 1 2 3 Come on Come on Come on Come on ¡Gracias!